Hola, bienvenidos a la reunión anual de FinEquity. Para aquellos que no estén aquí, mi nombre es Oda de Monsku. Soy facilitadora de FinEquity. En esta diapositiva que viene van a ver a todas las personas de nuestro equipo. Pueden poner unas palabras en la zona de chat. De manera de que las podamos reconocer. Aquellos que estuvieron ayer con nosotros, bienvenidos de vuelta. Tuvimos un día muy impresionante con más de 300 personas con nosotros de todo el mundo. Especialmente para mí impresionante fue la cantidad de gente registrada. Pero además, la primera vez, mucha gente que estaba en un evento de FinEquity, y por primera vez tuvimos una ponencia de la señora Masha, y luego se reflexionó sobre la inclusión financiera, el género y el cambio climático, que son los tres temas de esta reunión de este año. Algunos mensajes de ayer muy importantes es que la señora Michelle hizo un llamamiento a la acción. Dijo que no tenemos, no podemos darnos el lujo de no tomar las riendas de esta situación. Hubo un panel que habló sobre distintos modelos de los proveedores de servicios digitales y que necesitan las mujeres de cara al cambio climático. Me encantó a mí la forma en que la señora Michelle repitió las soluciones para las mujeres. Dijeron, las mujeres tienen un rol para el cambio climático y también son las que nos van a mostrar cómo son las soluciones a esto. Querría recordarles ahora a todo el mundo algunos aspectos técnicos. Contamos con interpretación simultánea en toda la reunión. Por favor, seleccionen el canal adecuado, francés o español. Queremos alentarlos a que utilicen la ventana de chat muy activamente. Los colegas de FinEquity están monitoreando el chat y nos van a enviar, van a enviar al panel todos los comentarios y preguntas. Tenemos una agenda muy entusiasmante. Hoy vamos a comenzar con dos rondas de networking con colegas. Luego tendremos una reunión sobre perspectivas regionales y luego avanzaremos hacia la consulta mundial. Queremos escuchar de ustedes cómo FinEquity puede apoyar mejor a las comunidades. Y nuevamente la directora ejecutiva Sophie Sirtain va a reflexionar sobre el futuro. Comencemos entonces con unas reuniones breves de networking entre colegas. Creo que todos han vuelto a la sala principal. Sí, muy bien. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esa sesión de networking. Bienvenidos de vuelta. Ahora querría avanzar a un panel muy esperado sobre las perspectivas regionales sobre la inclusión financiera, el empoderamiento de la mujer y temas climáticos. Contamos con un panel de personas muy distinguidas para compartir sus conocimientos y su información. Bienvenida Bárbara Magnioni, presidente de EA Consultant, una consultoría sobre temas de desarrollo. Mary Ellen Eskenderan, que es el Banco Mundial de las Mujeres. Shamaran Abed, que es el director ejecutivo de Brock International. Y Shipra Chisha, que es de la Fundación Grasa Machel. En esta sesión realmente queríamos que fuera muy interactiva a través de los medios digitales. Así que voy a estar dirigiendo las preguntas que ustedes escriban a los panelistas. Por favor, pueden escribir reacciones, comentarios, preguntas, cualquier tipo de reacción a lo que se dice. Queremos que realmente sea una sesión interactiva. Para la comunidad que está aquí con nosotros online, por favor, hagan preguntas en la zona de chat a los colegas de FinioEquity. Durante la próxima hora, en cualquier momento, vamos a estar monitoreando las preguntas que ustedes hagan. No sean tímidos, por favor, participen. Muy bien, Shafran, Shifra, Barbara y Shamaran, muchas gracias por estar aquí. Por favor, vamos a escuchar algunos de sus pensamientos. Como he dicho, quiero que reacciones. Tenemos un número de hipótesis y cosas que damos por sentadas, que se basa en una investigación que hizo SIAC en Kenia con temas de agricultura y las mujeres. Esto ha sido posteado en nuestro blog por mi colega Kitty Hyatt, en nuestro blog. Y también ha habido un intercambio muy rico en los D Group, en esos grupos de FinEquity que se llaman D Group durante las últimas semanas. Hubo muchos comentarios interesantes, conocimientos desde donantes, proveedores de servicios financieros, en la comunidad, etc. Estas hipótesis, les llamamos hipótesis y cosas que damos por sentadas. No decimos que sean verdad para todos los lugares en todo momento. Pero queremos realmente preguntarles qué cosas las sienten cercanas según sus experiencias en sus regiones y localidades. Por favor, comentemos a ver qué cosas les parecen que son verdad en distintos contextos y qué cosas quizás sean distintas en sus regiones en particular. Para comenzar, entonces, muchas veces escuchamos que las mujeres son afectadas desproporcionalmente por el cambio climático. Ayer hablamos de esto. Querría preguntarle al único hombre en nuestro panel que comience la discusión. Y Shamron, ¿es verdad que las mujeres se encuentran más expuestas al cambio climático? ¿Podría compartir sus ideas sobre esto y cuáles son sus experiencias de BRAC International en Bangladesh trabajando con su institución? Gracias. Muchas gracias, Odi. Espero puedan oírme bien. Encantado de ver tantos amigos y amigas aquí de CIGAP y de otras organizaciones. Hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí. Encantado de ser el único hombre en este panel. Cuanto menos, mejor, quizás. Quizás podría comenzar, antes de hablar de mis experiencias, comenzar con una historia, quizás. Es una historia que mi padre contaba muy seguido. Aquellos que no sepan, mi padre fue el fundador de mi organización BRAC en 1972 en Bangladesh. Comenzó esta organización luego de la independencia de Bangladesh. También, muy importantemente, luego de uno de los desastres naturales más importantes del mundo, que fue un ciclón llamado Pola, que afectó a Pakistán Oriental en 1970. Mi padre decía esta historia mucho, y era la siguiente. Cuando el ciclón apareció, él tenía una vida bastante privilegiada en el área donde el ciclón afectó en Bangladesh. Él trabajaba para Shale Oil, la empresa Shell. Y unos amigos de él y él comenzaron a recorrer islas cercanas para hacer trabajo de rescate a raíz del ciclón a las personas afectadas. No sabemos realmente cuánta gente murió en ese ciclón, pero las mejores estimaciones son algo así como 350 mil o medio millón de personas que murieron en ese ciclón. Y lo que solía decir mi padre, y quería compartir con todos ustedes, es que él se dio cuenta que no fue el ciclón realmente lo que mató a la gente, sino la pobreza. Porque yo también estaba en esa área, decía mi padre, y a mí no me afectó. Mis amigos tampoco estaban afectados, decía mi padre, sino que los pobres fueron afectados por el ciclón. Y dentro de todas esas personas, las mujeres y los niños, los más afectados, la gente mayor también, entre la gente hasta 45 años de edad, los hombres sobrevivían, pero las mujeres murieron mucho más. Esto era en 1970. La razón por la que les cuento esta historia es que incluso hoy en día, si uno mira la inundación en Bangladesh el año pasado, Pakistán, los ciclones, en toda Asia, estas catástrofes siempre son las mujeres las más afectadas. Y no es que los desastres naturales frenen a las mujeres en su vida más que a los hombres, sino que sus condiciones económicas y sociales las hacen mucho más vulnerables. Conmociones, cambios en general, en distintos patrones, en sus medios de sustento. Y esto lo vemos en todo el mundo. Por supuesto, el trabajo que realizamos en Bangladesh, esto lo vemos muchísimo. Como saben, Bangladesh es uno de los países más vulnerables, climáticamente hablando, del mundo, con la mayor cantidad de las personas que son vulnerables al clima. Y ha habido temas significantes, habrá temas significantes en el futuro que el país tendrá que enfrentar, porque estamos hablando de 170 millones de personas en Bangladesh, en un área relativamente pequeña. Así que somos vulnerables. Y dentro de esa población, las mujeres son mucho más vulnerables. Las razones de todo esto es algo que no necesito recordarles, ¿no? Porque ustedes la saben muy bien. El acceso más bajo a los recursos o el control de los recursos, una movilidad reducida, menor acceso a información y tecnología. En cualquier forma que uno evalúe esto, las mujeres están siempre por detrás, mucho más detrás en términos de acceso a oportunidades y recursos. Y esto hace que las mujeres sean mucho más vulnerables y se encuentren mucho más en riesgo con respecto a temas climáticos. Lo vemos en todos los países en donde trabajamos, en Asia y en África. Sé que supone que tenemos que cubrir todas las regiones, pero yo tengo la idea de que esta es peor en África y en Asia. Muchas gracias, Shameron. Y acabo de mencionar África, así que le quiero dar la palabra a Shipra, que nos comente desde su perspectiva. Me impresiona mucho lo que dice Shameron, los temas del... No es el ciclón lo que mata a las personas, sino la pobreza. Muy interesante eso. Ahora, Shipra, reflexiona un poco sobre lo que está pasando en África y cuál es su perspectiva al respecto de la región. Muchas gracias, Od. Sí. Creo que también la señora Michelle mencionó algo parecido ayer. Las mujeres enfrentan múltiples crisis y lo vulnerables que son el cambio climático. Vemos una cantidad de factores sociales, también la economía, los factores económicos. Y muchos países en desarrollo, en África, por supuesto, sufren de cuestiones de género, derechos humanos, el estatus económico de las mujeres, distintos aspectos. En África vemos que las mujeres, en términos como activos, propiedades, viviendas, y también han enfrentado, como dije, múltiples crisis, están expuestas a la violencia de género. Durante la COVID-19 se vieron también más expuestas. Esto se dijo, el acceso a la educación. Y también el acceso a habilidades, capacitación. Y digo esto porque es muy importante, porque durante la COVID-19 este fue muy importante. Ahora, las habilidades relevantes. Bueno, el cambio climático agrega a todos estos temas y ha agravado la vulnerabilidad de las mujeres. Pimpos que en la COVID-19, África realmente sufrió muchísimo. Y viniendo justamente de un área, como se dijo, en donde el elemento de la pobreza es muy importante, no solamente amplió la brecha de género entre hombres y mujeres, sino que realmente trajo problemas extra para mujeres. El acceso a las finanzas es una de las barreras que vemos para las mujeres en la región. Y también el control de los activos que podrían ser utilizados para financiarse en sus proyectos. Recientemente estaba mirando el cambio climático, en cómo estaba impactando a la gente, que eran las personas más vulnerables, las mujeres africanas. Y el cambio climático realmente está presentando más desafíos. Recientemente las Naciones Unidas, en su panel de cambio climático, dijo que las mujeres son la mayoría de los pobres del mundo. Y depende mucho más de los recursos naturales, especialmente en África. Sabemos que la agricultura es un recurso económico. Entonces lo que está pasando es que todo esto las hace más vulnerables a las mujeres. Y mientras que las mujeres tienen menor acceso a los recursos, lo que vemos nuevamente es que el acceso al crédito también está limitado, porque los requisitos son muy altos. Las hipotecas, los colaterales que la señora Michelle mencionó durante la COVID-19, no podían tener insumos agrícolas. Y también otros temas como la falta de participación, porque la tecnología es un desafío, como se mencionó. Y por lo tanto, como se mencionó ayer, cuando evaluamos a AFI-SHELA, que es un fondo de inversión en temas de género, que facilita esta financiación para las mujeres. Las mujeres tienen acceso limitado y poco control sobre muchas cosas, en especial la toma de decisiones. No participan en temas de decisiones medioambientales y gestión de recursos. Volviendo a su pregunta, entonces, hace que las mujeres tengan menos capacidades de enfrentar el cambio climático y realmente son las víctimas del cambio climático. Y vemos esto en todo el mundo. Otros aspectos tienen que ver con los accesos a los seguros, que en muchos países no es posible para las mujeres. Y buena franerquía permitir que otros oradores también puedan hablar. Muchas gracias, Shipra. Querría, por favor, alentarlos a escribir preguntas en la zona de chat y reflejen sus reacciones sobre lo que dicen los paneles. No esperen al final, pueden empezar a escribir. Con eso, entonces, Shipra, usted ha dicho que la mujer no participa, ¿no? Mary Ellen, quería preguntarle a usted, según su experiencia mundial con el Banco Mundial de las Mujeres, y en especial el trabajo que ustedes realizan en Asia, las normas sociales, ¿tienen un rol en todo esto? ¿Crean desafíos adicionales en las conmociones climáticas para las mujeres? Se ha dicho, las mujeres no pueden participar en temas de preparación para las conmociones. Sus comentarios, por favor. Mary Ellen. Muchas gracias. Sí, querría continuar lo que ambos oradores han dicho, porque fue muy interesante. Creo que estamos seguros de que vemos en todo el mundo, y hablaré específicamente de Asia Meridional quizás, pero nuestra organización trabaja en muchos mercados emergentes, y observamos que las inequidades existentes se están exacerbando gracias al cambio climático y temas de resiliencia también son afectados. No podría estar más de acuerdo con lo que se acaba de decir, que las mujeres no están en las mesas de decisión, no están involucradas tanto en soluciones post facto, luego de la emergencia climática, pero quizás también la participación en la preparación en temas de mitigación, estrategias de mitigación. Esto también es definitivamente algo que juega un rol. Similarmente, también vemos que las normas de género muchas veces tienen un rol muy grande en el acceso de las mujeres a los recursos. En general, tienen menos recursos a la tierra o a la propiedad. Como la señora Michelle han dicho y los dos oradores anteriores a mí, la habilidad de ser dueñas de propiedades, de que sean titulares de propiedades, por ejemplo, y así tener una propiedad para hipoteca, colaterales, etc. Esas normas sociales son lo que está debajo de todas estas imposibilidades y tiene un efecto magnificador de cara al cambio climático. Otro tema que querría agregar a nivel mundial, y siento que durante los últimos 20 años realmente hemos estado jugando un juego en círculo, en donde decimos que los datos desglosados por sexo siempre decimos lo mismo. Y siento que la falta de estos datos desagregados por sexo, para poder ver quiénes son las víctimas, quiénes son los beneficiarios de programas de mitigación climática, quiénes reciben asistencia. Quizás me vaya por las ramas un poquito en el sudeste asiático, en donde mi institución trabaja mucho en Indonesia, Cambodia, Filipinas y Vietnam. Sabemos que en esos países tienen los mayores beneficiarios de capacitación y finanzas para la resiliencia climática, pero aún así, menos del 1% de esos proyectos, y estamos hablando de millones y millones de dinero en ayuda, menos del 1% tiene algún tipo de control de género, es decir, quién recibe esa capacitación en términos de géneros. No analizan cómo ven a ver las mujeres, se ven afectadas. Las intenciones son buenas, estas estrategias de mitigación, tienen buenas intenciones, pero si no sabemos cómo se ven afectadas las mujeres, entonces el valor de esos proyectos son necesariamente limitados. Creo que también estamos viendo en el sudeste asiático que la exacerbación de estos temas, dado que el rol de las mujeres, especialmente las más vulnerables, en ser las más afectadas, el cambio climático, la agricultura, la pesca, los bosques, especialmente en la energía también. Estamos viendo que incluso los proyectos más grandes de energía renovable que han aparecido, que están tratando de incorporar a las mujeres, a ellos, quizás más, sobre todo a la industria de la energía renovable, pero allí también pareciera ser que hay una especie de pensamiento mágico allí. Se cree que porque es un proyecto de energía renovable, va a ser necesariamente importante para ayudar a las mujeres o distribuir todo equitativamente los beneficios de esos proyectos. Lamentablemente, lo que vemos es que lo opuesto muchas veces pasa o realmente pasa, porque con esos pequeños recursos territoriales que tienen, los están perdiendo las mujeres a través de esos proyectos de energía renovable. Vemos que son afectadas desproporcionalmente en los desplazamientos que tienen que realizar, incluso en estos proyectos de mitigación, ni hablemos del impacto climático mismo. Entonces, un resumen rápido de lo que acabo de decir. ¿Cuál es el mensaje? Yo diría, yo tengo una admiración impresionante por la señora Michelle. Cada vez que oímos de las mujeres siendo víctimas y las primeras víctimas, a mí me hace temblar un poco, porque por supuesto es verdad, todo lo que decimos aquí, prueba, esos puntos. Sin embargo, las mujeres pueden también ser las primeras, la fuente principal de las soluciones, estar al frente de las luchas de este tipo, porque son sensibles a sus necesidades. ¿Cuáles son? Así que tenemos que recolectar datos e información para ver dónde están y garantizar que incluso las mitigaciones, las soluciones, no las estén dañando más. Muchísimas gracias, Mary Ellen. Muy bueno que nos haga hecho recordar sobre estos temas, cómo se suministran los programas. Bárbara, le voy a preguntar si puede reflexionar en su experiencia en Latinoamérica. Espera, la diferencia real, estructural, que también en el sector agricultural. Hay cuestiones muy específicas de Latinoamérica, ¿no? Así que querría que usted nos comentara un poco. Muchas gracias. Creo que antes de hacer eso, querría secundar lo que estamos escuchando de las otras regiones. Hay un dato que me parece muy interesante, que es malo, pero me parece muy interesante. Las niñas y las mujeres son 14 veces más proclives a morir de un desastre natural en América Latina y el Caribe. Y continuando con la historia de Shamaran en Bangladesh, la región, sí, es distinta a Latinoamérica y hay diferencias, pero la inequidad de género y las normas sociales son muy similares y esto es importante recalcarlo. No es una región que no deba tener foco sobre este tema. También un gran nivel de urbanización en Latinoamérica. Esta es una gran diferencia quizás con otras regiones. La mayoría de los países son 70 o 90% de urbanización. Tienen Latinoamérica en oposición con África, que tienen 20 o 30% de urbanización. Hacia meridional, 34%. Algunos de los países en el sur del mundo están mirando estos datos. En Latinoamérica están más urbanizados que los Estados Unidos. Así que estamos hablando visualmente y estructuralmente. Naturalmente son regiones bastante distintas, pero tenemos problemas muy similares en inequidad de género y normas sociales. Son dos cosas que tenemos que tener en mente. Creo que esto tiene entonces un impacto en áreas amplias, porque aquellos que viven en zonas rurales son extremadamente pobres, marginalizados, porque justamente no son normales, no son urbanos. Están a la cola de la sociedad y son dejados de lado. Y dentro de ese grupo, las mujeres aún más. Las mujeres forman el 43% de la fuerza laboral, pero tienen muy poco poder de decisión. Si vemos las cadenas de valor de los productos agrícolas en Latinoamérica, las mujeres trabajan gratis en el hogar y trabajan en aquellos aspectos dentro de la cadena de valor que son los menos remunerados. Están involucrados en los procesos tempranos de plantar, sembrar, no tanto en las últimas partes de la cosecha o la comercialización de los cultivos. Así que hay muchas vulnerabilidades ahí. Quería volver ahora a un tema que querría recalcar. Esta es una región urbana y, como muchos de ustedes saben, es una región que está atravesando cambios estructurales significativos en las últimas décadas, un gran nivel de informalidad. Por eso el sector de microfinanzas ha florizado tanto, ha sido tan floreciente, porque puede cubrir el sector urbano muy eficientemente, incluyendo las mujeres, sí, también. Pero a medida que reflexionamos en productos financieros y otros servicios, tenemos que tener esto en mente. Porque muchas veces hemos reflexionado sobre límites paramétricos como solución, como una solución complementaria, quizás, para este tipo de vulnerabilidad climática en poblaciones de bajos ingresos y enlazar esto con las microfinanzas. Pero cuando pensamos en esto en zonas urbanas, tenemos que cambiar el diseño, porque Latinoamérica es un poco distinto. Los parámetros, los seguros de índices por rendimiento en los cultivos es un poquito distinto en Latinoamérica. Y trabajan en mercados, la gente vende cosas en las calles, en otros lugares. Así que tenemos que evaluar quizás unos productos paramétricos más evolucionados, relacionados con el clima, con la meteorología. Para esta región quizás es un poco distinto. Voy a frenarme aquí porque creo que quieren hablar de servicios financieros. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ya aquí y es de Saba Nota, que es de SIGAP. Ella dice, ¿qué hace que las mujeres sean más dependientes de los recursos naturales, los medios de sustento de las personas? Cuando vemos a la vida de las mujeres, ¿en qué situaciones son más dependientes de los recursos naturales las mujeres? ¿Alguien quiere contestar? Muy brevemente, un punto sobre el tema del agua, por ejemplo. El agua es algo que utilizamos en nuestras vidas diarias. No podemos vivir sin agua para limpiar, para cocinar, etcétera. Las mujeres tienden a ser responsables de tanto del acceso al agua como la preparación de actividades relacionadas con el agua. El agua entonces cuando se convierte en un problema, no solamente en momentos de sequías, sino en momentos cuando hay muchas precipitaciones, tormentas, etcétera. Entonces, el acceso al agua se convierte realmente en una carga para las mujeres y las limita financieramente. Quería decir eso. ¿Alguien más querría agregar algo, un comentario? Yo agregaría también algo que Bárbara mencionó. Las límites financieros. En nuestra parte del mundo, el acceso a la tierra es un problema. Esto se convierte en... Es un problema que nos podemos enfocar en el acceso a la tierra. Para las mujeres. También tenemos una pregunta aquí de Antonique, que todo el mundo conoce, de SIGAP. Ella pregunta, ¿qué piensa el panel? ¿Cuál es la vía de solución para empoderar más a las mujeres ante el cambio climático? ¿Y cuál es el rol de los servicios financieros? Si los recursos financieros no fueran una limitación, ¿qué harían ustedes? ¿Cuáles serían sus prioridades al respecto? ¿O qué harían como cuestiones prioritarias? Quizás con esto podemos cambiar hacia los servicios financieros, entonces, y ese tipo de conversación. Hemos visto en todo el mundo, y ciertamente en el sudeste asiático, que las mujeres son, dependen, que ahorran mucho en el hogar. Las mujeres realmente ahorran. Tiene que ver con las normas sociales, quizás, pero este es un rol financiero, quizás una división laboral, que podemos decir que es. Las mujeres ahorran. Ahora, habiendo dicho eso, ahorran, sí, más regularmente, pero también ahorran menos dinero. También se ven sujetas a normas sociales y dinámicas de toma de decisiones en el hogar que son negativas, pero las cosas a las que tienden a ahorrar es para cosas del hogar. Y tienen menos que ver con inversiones que, por ejemplo, son para sus propios negocios o empresas. El marido suele estar ahí involucrado muchas veces e influencia las decisiones. Yo creo que lo que estamos viendo en el campo, en la realidad, es que con la excepción grande de los seguros, que creo que tiene un rol inmenso para los proveedores de servicios financieros, podemos ver, tenemos que proveer una manera fácil. Productos de seguro son fáciles, sí, pero los productos de ahorro que tienen como meta a las mujeres pueden potencialmente enlazarse al acceso al crédito. Y cosas muy antiguas que hemos sabido desde hace mucho tiempo, los porfolios de los pobres hace 20 años, ya lo sabemos esto, pero estas cosas todavía continúan siendo muy buenas soluciones con respecto a la resiliencia al cambio climático. Y creo que tenemos que hacer más en ese sentido. Y esto está diseñado, diseñarlo de una forma que sea apropiada para alcanzar a las mujeres. No diré mucho más, pero quería hablar también sobre la informalidad también. No, por favor, siga. El tema de que las mujeres utilizan servicios financieros informales más que los hombres. Esto, los servicios informales hacen que las mujeres sean más vulnerables que los hombres. Es un asunto tan difícil, ¿no? Porque sabemos que, aunque las mujeres se desplazan a los servicios financieros, muchas veces continúan enganchadas en los servicios informales. No solamente, por ejemplo, para el capital de riesgo, que yo diría que es una de las fuentes principales de la resiliencia de las mujeres. Es el capital social, perdón, capital social que tienen. Pero también es importante decir que la disciplina que las mujeres tienen que mantener para seguir siendo parte de un grupo de ahorro es algo que no encuentran, lamentablemente, en el sector formal. Ahora, habiendo dicho eso, sabemos que los sistemas informales que quizás estén digitalmente enlazados a otra cosa. Sé que Christian está aquí en el chat. ESL y su programa tiene grandes datos sobre esto. Están relacionados con los servicios digitales financieros. Vemos los mismos grupos, exactamente las mismas mujeres, que ahorran un 40% más a raíz de que tienen ese enlace digital que les resulta útil. Creo que decir una cosa o la otra con respecto a las mujeres y la informalidad en los servicios financieros no es el abordamiento adecuado, no es el enfoque adecuado. Pero lo que yo diría es que lo que es bastante interesante en Indonesia, por ejemplo, bueno, se me preguntó que hablará del sudeste asiático, es que el gobierno ahora tiene como requisito para las instituciones financieras a que incorporen o suministran un componente de capacitación digital a cualquier producto que tenga como objetivo este tipo de segmentos de mercado. Y esto creo que es fundamental. Realmente es tanto un gran desafío como una gran oportunidad para todos nosotros que trabajamos en este campo. Esto es lo que va a hacer que las mujeres sigan estando dentro del sistema y expandan su participación con sistemas financieros formales. va a hacer, si las hacemos cómodas, que estén cómodas, que sientan confianza en navegar, en especial sistemas financieros digitales y saber cómo utilizar esos servicios financieros. Antoni, que esto es culpa suya. Estoy contestando la pregunta que usted hizo por media hora, así que me freno aquí. ¿Podría hablar de algo específico, por favor, sobre el clima? Nosotros realizamos mucho trabajo hace unos años con un proyecto sobre viviendas de bajos ingresos y cómo respondían a conmociones como, por ejemplo, climáticos. Y las respuestas fue muy distinta según el tipo de conmoción. En general, cuando algo malo le pasa a una familia, recurren a las formas más fáciles y accesibles de financiarse, ¿no? Típicamente es el vecino, los amigos, la familia que los ayuda con un poco de dinero o un préstamo, algo así. Va a ser menos probable y más difícil acceder al sistema formal, pero muchas veces esto está combinado, ¿no? Son tanto amigos como un sistema formal. Es una estrategia, a veces la estrategia no es efectiva, entonces la gente tiene que tener varias estrategias para lograr un conjunto de recursos financieros. Ahora, cuando hay un evento climático, todo cambia. Porque los amigos, los vecinos, toda la gente que era fácil acceder antes, típicamente están atravesando exactamente el mismo problema. Entonces uno no puede acceder a ellos y lo único que uno puede hacer, además de obtener ayuda del gobierno, es acceder a una institución formal financiera. Lo que pasa con una institución financiera formal es que presta a toda la comunidad dinero y repentinamente tiene que cancelar una cantidad de préstamos porque no están recibiendo reembolsos. Así que esos servicios financieros formales no les van a dar dinero a usted si hay una conmoción. lo que creo entonces que es muy interesante y comencé a trabajar en un proyecto con una gestión de fondos que se llama EQ es dar emergencia en liquidez a los proveedores formales de servicio financiero cuando hay un evento climático. Esto puede ayudar a amortizar un poco el impacto y dejar que haya liquidez en la comunidad para los préstamos. Ahora, si eso nos hace, bueno, el gobierno tiene que hacer algo así, ¿no? Muchas gracias, Bárbara. Sean Brown, le podría preguntar cómo reflexiona usted. Los servicios financieros pueden ayudar a las mujeres a mitigar las conmociones, pero también puede ayudarlas a que sean más resilientes, tenga prácticas más resilientes. Sé que BRAC International hace mucho para ayudar a las mujeres con técnicas de agricultura. ¿Podría contarnos un poquito más de eso? Sí, muchas gracias. Trataré de contestar las preguntas y comentar sobre lo que se ha dicho un poquito. si uno piensa en la teoría del cambio, ¿no? Como organización, nosotros decimos que creemos en desarrollo holístico, integrado. Uno tiene que abordar tanto las necesidades económicas como sociales de la gente, especialmente gente pobre y especialmente en nuestro caso mujeres pobres. Esto es algo en lo que estamos trabajando desde hace 50 años en mi organización. Ahora, dentro de todo eso, los servicios financieros son absolutamente críticos. No somos una organización de microfinanzas, aunque trabajamos con esos temas. ahora, la inclusión financiera y las microfinanzas, sí, es un tema crítico del desarrollo humano y es parte de lo que hacemos. Eso primeramente, pero por otro lado, en todo lo que hacemos en nuestro trabajo con la adaptación climática, digamos, también podemos hablar de la mitigación, que es más amplia, mitigación, adaptación, son temas difíciles, pero querría recalcar la gente pobre, especialmente las mujeres pobres, no son los que mayormente contribuyen a los temas del cambio climático, así que la mitigación siempre necesitamos muchísimos más recursos para la adaptación climática, porque los pobres y las mujeres pobres son las más afectadas y Marianne, estoy de acuerdo, creo que tenemos que liderar ellas tienen que liderar las soluciones, completamente de acuerdo, ahora hablando de adaptación climática, diré dos cosas, primeramente hay un rol muy importante para los servicios financieros en términos de construir oportunidades financieras, especialmente nuevos tipos de oportunidades financieras sobre los modos de vida de las personas, hablaré de Bangladesh por ahora, nosotros estamos evaluando cómo cambian los patrones climáticos y cómo la salinidad también está afectando muchos modos de vida que están desapareciendo, modos de sustentos, entonces tenemos que realmente apoyar a la gente que construya nuevos modos de vida, nuevas oportunidades económicas, ahora, cómo hacemos eso sin inclusión financiera, sin acceso a servicios, seguros, pensiones, cómo lo hacemos sin todo eso, así que esa necesidad es esencial y segundo a Mary Allen, que esto lo hemos sabido desde hace muchísimo tiempo, pero también la construcción de resiliencia, tanto en términos de oportunidades financieras, sino construir resiliencia, el rol de los ahorros, de los seguros, incluso el crédito hasta cierto punto, esto es muy importante, así que para nosotros realmente tiene que ver con nuestro programa de seguridad alimentaria, hay muchos trabajos de cambios de comportamiento, capacitación, habilidades, nuevas habilidades que tienen que ser desarrolladas, acceso a trabajo para mujeres y familias que trabajan en forma agraria, porque esas oportunidades son muy importantes, pero en el núcleo de todo eso tiene que estar la inclusión financiera y los servicios financieros, también estoy de acuerdo con Mary Allen, no es una cosa o la otra, si usted habla primero y tomó todos los puntos que yo quería expresar, es un truco que yo tengo, si, podríamos decir que los servicios formales son mejores que los informales, pero solamente si uno tiene los productos correctos para las personas correctas, no, nuevamente, las mujeres tienen que ser parte incluso del desarrollo del producto, creo que en este momento todavía queda mucho por hacer en este sentido, hay muchos proveedores de servicios financieros que alcanzan a las mujeres pobres, pero es con el producto adecuado, sobre todo con lo referente a la adaptación climática, no tenemos evidencias de que sea así, esto, así que si podemos decir, desearíamos que hubiera servicios formales, pero el simple hecho de que sean formales no se significa necesariamente que hagan más, ¿no? Tenemos que ser más intencionales en la resolución de estos problemas y hacerlo más rápidamente. Muchas gracias, Shameron. Tenemos una pregunta de D&D, Canadá, y la haremos en unos momentos. Shibra, también querría preguntarle a usted también, ¿cuál es el rol de los servicios financieros digitales en particular? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos con los servicios financieros digitales en el contexto del clima cambiante? Cuando hablamos de la inclusión financiera y los servicios financieros, las mujeres son el nuevo mensaje, nuevo mensaje, mercado emergente. La inclusión financiera digital, como se mencionó, realmente puede ayudar a lograr fondos de financiación para el cambio climático. Creo que Shameron mencionó la adaptación y la mitigación. Lo que estamos viendo, por ejemplo, durante la COVID, el proceso de regulación y las medidas y los pagos digitales realmente nos llevan a la situación que tenemos hoy en día. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el mismo proceso para lograr mayores cosas? Desde nuestra fundación, Grass-Michelle Trust, creemos que las políticas públicas son esenciales y deben ser una fuerza habilitadora de este tipo de inclusión digital. digital. Hay necesidad de utilizar esto. La gente lo ha dicho. Tenemos que tener una perspectiva de género durante el diseño de políticas digitales y tener en cuenta a las mujeres y cómo impactan a las mujeres en las crisis. Esto es realmente crítico y clave. Les diré la razón por la cual nosotros decimos esto. Vemos plataformas, por ejemplo, Togo, Toga, que es una empresa digital que tiene grupos de ahorros digitales y también acceso a financiación y creación de riqueza. Aspectos claves que parecen ser muy importantes y esto vuelve a la pregunta que usted estaba haciendo es si tiene que ser formal o informal el servicio. Yo diría que informal pasa en todo el continente y cuando uno le pregunta a las mujeres dicen Village Banking, o sea, la banca para aldeas, le dicen Yankee en Sudáfrica le llaman y durante la COVID-19 vimos que estas mujeres en África se unían, se unieron y creaban negocios a través de este sistema Village Banking y había cuatro, cuatro, tenemos cuatrocientos mil dólares me contaban, cuatrocientos mil dólares unas mujeres en un grupo, algunas personas, distintas mujeres hicieron distintas cosas con ese dinero pero hay desafíos porque cuando construyen este tipo de ahorro comunitario lo que hayan es que no tienen acceso a mayor crédito cuando quieren hacer otras cosas en Sudáfrica por ejemplo durante la COVID-19 alguien dijo que esto podía ser hecho a través de procesos formales hubo fondos emergentes formales pero lo que pasó es que las mujeres no podían acceder porque había falta de información de quienes eran los beneficiarios etcétera y después las mujeres no calificaban por la historia crediticia que tenían o no tenían y no podían acceder a ese crédito y muy poco porcentaje de mujeres podían acceder a ese crédito así que estas plataformas digitales como dije pueden ser muy importantes y tiene que ver con lo que hacemos nosotros y ya se mencionó aquí las mujeres muchas veces no comprenden estas plataformas cuando hablan con el sector financiero digital dicen que las mujeres entienden pero creo que nuestra fundación para nosotros es muy importante crear más mujeres trabajando en el sector financiero digital porque cuando la gente comprende los productos que las mujeres necesitan entonces se van a crear esos productos en Zambia por ejemplo le hemos preguntado a las mujeres ¿por qué no acceden al sector formal? ¿y por qué no acceden a plataformas digitales que existen? nos dijeron no tenemos información no las comprendemos y utilizan lo que conocen bien como dije para nosotros creo que esto es muy importante y necesitamos política pública que acomoda todas estas preocupaciones desde el Marshall Marshall Trust mi institución apoyamos esto y estamos viendo modelos en la actualidad para ver cómo podemos fortalecer tres cosas cómo las mujeres pueden colaborar con el sector a través de redes crear voluntad política con inversores etcétera cómo podemos suministrar trabajo de incidencia sobre la inclusión financiera y cómo criticamos esa masa crítica de mujeres involucradas que van a estar en condiciones de comprender qué es lo que se necesita en términos de inclusión financiera y también cómo mejoramos la participación de las mujeres las regulaciones financieras las políticas públicas para fortalecer las redes de mujeres también y lo último en su el gobierno sudafricano por ejemplo tiene una organización de servicios financieros y va a estar monitoreando un proyecto con mil mujeres en donde realmente esto va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando y pasar a otra fase porque hay un instituto de mujeres en Sudáfrica que también está involucrado con esto esto va a garantizar que podamos crear una cantidad de líderes que comprendan estos temas de líderes mujeres y estas mujeres una vez que tengamos esto van a estar en condiciones de comprender esperamos qué es lo que necesitan las mujeres y poder construir estas plataformas ellas mismas y durante los últimos los próximos tres años esperamos que esto esté ocurriendo del área clave que tenemos que tener claro es que tenemos que crear comprensión y también quería hablar sobre seguros y otros temas pero bueno y finalmente querría agregar nada más que cuando decimos qué es si el dinero no fuera un problema qué haríamos bueno yo diría dar capacidades a las mujeres para que comprendan una cosa más el acceso a los mercados para las mujeres porque decimos acceso a las finanzas pero es una cosa comprender pero otra cosa es el acceso a los mercados y comprender esos mercados porque si no limita lo que las mujeres pueden hacer muchísimas gracias una reflexión muy importante sobre la importancia de la diversidad en temas de liderazgo con las instituciones financieras que es algo que hemos hecho mucho trabajo como comunidad y estoy segura de que mis colegas van a estar posteando enlaces online sobre documentos relacionados querría combinar dos preguntas de Kumari de la institución CARE y de otra persona dos preguntas parecidas pero la haré una sola ¿qué podemos hacer en términos de productos del diseño de productos? y otra pregunta no estamos pidiéndole mucho a los proveedores de servicios financieros no lo estamos cargando veo que María Ann está diciendo que no con la cabeza bueno empecemos con Shamran quizás entonces o cualquiera que quiera comentar Shamran estaría encantada que usted fuera hable primero pero perdón mucha presión para que eso no me parece que los servicios financieros no tienen mucha carga porque existe un mercado muy valuable que está sentado ahí sin hacer nada y realmente necesita sus servicios Shamran por favor hable usted si exactamente ¿por qué nos preocupamos por ponerle mucha carga y muchas tareas a los proveedores de servicios financieros no estoy mucho más preocupado por otras cosas como por ejemplo darle servicio a las personas comunidades que realmente necesitan esos servicios no creo que sea de otra forma la primera pregunta entonces no tengo muy buena respuesta lamentablemente para esa pregunta ¿cómo creamos mejores diseños de productos? volviendo a lo que escuchamos hoy más temprano tiene que incluir a la gente afectada a la gente tenemos que trabajar con comunidades para ver cómo podemos proveer mejores servicios según sus necesidades me repito querría decir que tienen que ser productos que cubren muchas cosas desde ahorro a pensiones a cuentas etcétera mucha flexibilidad tiene que ser suministrada acceso más fácil especialmente para las mujeres en zonas rurales en muchas partes del mundo en donde trabajamos estamos haciendo algo de esto pero todavía creo tenemos que compartir mucha más evidencia sobre lo que funciona y no funciona tenemos que seguir presionando para esto también y no preocuparse si nosotros somos los que recibimos mucha carga las mujeres son las que recibimos mucha carga no los proveedores de servicios financieros creo que realmente valdría la pena avanzar en este sentido podría agregar algo creo que sí es cierto no tenemos evidencia y seguimos trabajando en eso y es una pieza clave tener evidencia pero no para defender a los proveedores de servicios financieros pero estos proveedores no quieren evaluar cosas testear lo que quieren es tener productos que funcionen bien no quieren pilotear una y otra vez sus productos especialmente cuando hay costos de oportunidad para eso y no siempre los hay pero bueno a veces es un recurso gratis y entonces funciona diferente pero creo que este es un espacio para trabajar porque es un tema público hacer participar al gobierno y colaborar con los gobiernos cuando se testean y desarrollan nuevas ideas y productos hablaré sobre un par de cosas que yo he visto y que han sido interesantes primeramente es un subsidio premium para seguros y los seguros paramétricos en particular no tiene un muy buen precio no es muy efectivo hay muchísimo riesgo relacionado con él todavía estamos tratando de entenderlo a ver cómo funciona si uno va a una comunidad y uno cobra para este tipo de seguro esto va a ser no va a ser muy bueno y va a ser que desaparezca del mercado porque jamás la gente va a confiar en ese tipo de seguro entonces tenemos que tener cuidado con estos seguros premium tenemos que trabajar con gobiernos organizaciones multilaterales con quien sea pero vi que eso ha pasado en algunos lugares es una buena forma de construir confianza y también construir productos a medida que uno avanza y hacer que sean mejores y entonces recién comenzar a cobrar un poquito por eso los gobiernos claramente importan mucho y también pueden tener canales de distribución muy buenos no que los servicios financieros son críticos en todos estos aspectos por naturaleza de los temas climáticos pero también alcanzar a la gente es muy difícil entonces los gobiernos con sus servicios y otras plataformas pueden ser realmente muy efectivas así que asociarnos en las fases tempranas de los procesos sería muy importante el año pasado nosotros brindamos ayuda a un proyecto en México que era una alianza pública privada con la idea de un consorcio de seguros el trabajo que hicimos allí mucho tenía que ver con garantizar que las cosas fueran justas para mujeres y para hombres y para hacer eso teníamos que dejar de enfocarnos tanto en lo digital no que lo digital no fuera importante pero lamentablemente la oradora lamentablemente y trabajar para que tenga sentido porque si no no se va a querer hacer todo ese trabajo y por último creo que los gobiernos pueden hacer una conexión muy interesante recientemente con la COVID hemos visto esto y es con la regulación la normativa porque hay un problema hasta qué punto puede el ente regulador o los entes reguladores relajar los estándares las normas porque por ejemplo no cancelar todos los préstamos o los portfolios muy rápidamente hay entonces áreas en donde los gobiernos pueden trabajar mancomunadamente y ayudar con estos experimentos y con estos procesos y que sea más fácil hacerlo creo que muy interesante hay una pregunta más de Sumawami Mata en la zona de chat el sector no privado no tiene un rol ella pregunta el rol de productos no de crédito ni financieros que pueden ayudar a la creación de estos productos ¿alguien querría comentar sobre esto? a ver si comprendo la pregunta señora Schiffer podría repetir la pregunta por favor ¿qué tipo de servicios no financieros son necesarios para que las mujeres accedan a servicios financieros? ¿qué otros servicios relacionados no financieros son importantes? yo diría conocimientos expertos técnicos a veces tenemos que hacer que la gente comprenda mejor estos temas tecnológicos para poder utilizar los servicios también también es una combinación Schiffer creo que usted dijo la extensión y el acceso al mercado es muy importante eso cadenas de valor extensiones además de las capacidades de comercio capacidades en general Barbara esa es un querría hacerle otra pregunta ¿cuál podría ser el rol de los mercados digitales para ayudar a las mujeres que enfrentan conmociones climáticas y para acceder a las personas más vulnerables para sus métodos de vida? lo digital es un poco difícil durante una conmoción climática ¿no? porque quizás no haya conectividad quizás haya algún otro tipo de barreras así que es un poco difícil esto pero lo que puede ser muy útil es si uno no tiene que desplazarse físicamente para recolectar fondos porque el transporte la movilidad va a ser un desafío en esa situación así que si hay un componente de pago digital a una cuenta de ahorro o algún otro tipo de cuenta o un tipo de seguro o transferencias gubernamentales eso realmente ayuda a lidiar con esa conmoción climática también muy informalmente yo no puedo contar mucho sobre un estudio que hicimos pero hicimos un estudio en México y hallamos que había ventajas en temas de comportamiento los pagos digitales tienden a hacer que el dinero se enfoque en lo que realmente tiene que ser enfocado entonces cuando se paga un seguro por ejemplo que se sea beneficios allí querría desenfatizar lo digital un poquito sin embargo todos sabemos que genial lo digital y todo eso pero lo digital por lo menos en Latinoamérica la adopción de las mujeres es mucha más baja que los hombres así que si avanzamos 100% con la estrategia digital vamos a estar excluyendo a las mujeres y esto no será intencional o a menos que hagamos un esfuerzo intencional para incluir a las mujeres y eso típicamente sería algo así como un ser humano ya sea en persona o en el teléfono interactuando para responder preguntas para suministrar algún tipo de contacto humano si uno es que quiere incrementar la proporción relativa de las mujeres que adoptan servicios financieros digitales ahora yo sí yo quiero que todos los servicios digitales sí haya más y funcionen pero quiero ser un poquito más sobria sobre esta panacea que se cree que son los servicios digitales no van a capturar necesariamente a toda la población muchísimas gracias barbara tenemos tiempo para algunas preguntas más rata y mani de la institución care cómo podemos hacer que los servicios financieros digitales brinden préstamos para que las mujeres se desplacen al sector de negocios psicológicos alguien ha tenido experiencia con este tema creo que Mary Ellen usted habló un poco sobre esto ofrecemos productos querría comentar un poco sobre esto por favor no tengo una experiencia en particular sobre este tema en cómo hacer que los proveedores de servicios financieros proveen financiación a las mujeres en este sector bueno es difícil que los servicios financieros digitales reconozcan a las mujeres y el mercado que representan y que tienen valor eso ya es difícil ahora quizás responder esa pregunta tenga que ver con educar tanto a los PSF los proveedores de servicios financieros como las mujeres hacer que las mujeres sean conscientes de esas oportunidades como Shebra ha dicho hay un número de temas importantes construcción de capacidades etcétera y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Bárbara sobre ser precavidos con el tema digital en el sentido de que tiene que tener un componente humano además el componente tecnológico una anécdota muy breve algo que estamos viendo nosotros es que una proporción increíble en el trabajo que hacemos en India trabajo rural en la India con corresponsal agentes mujeres corresponsales en India que realmente francamente tanto con los hombres y las mujeres con las que ellas lidian tanto en la adopción de productos vemos que hay más gente que está adoptando el producto y cambia realmente desde que obtiene el producto hasta que ya vemos ahorros dentro de la cuenta y con balances que son muy positivos y estas mujeres agentes mujeres que son las que vendieron el producto tienen muy buenos resultados y luego la gente obtiene un producto de seguro también gracias a la aplicación esto ha sido fascinante tanto para hombres para mujeres y los hombres dijeron reportaron que les parecía mucho más fácil hacer preguntas estúpidas entre comillas a una agente mujer que si fuera un agente hombre así que realmente vemos algo realmente resultados empresariales impresionantes había una fuerza una cantidad de mujeres agentes que vendieron muchísimo y tratar de crear mayor conciencia sobre nuevos tipos de negocios nuevos modelos de negocios etcétera quizás tenemos que pensar en incorporar este tipo de interacción humana este es un contacto humano y garantizar que sean muchas las mujeres que estén allí hablando con el público barbara adelante creo que por lo menos en latinoamérica hay un tema de disparidad socioeconómica entre la comunidad empresarial de startup y luego otro tipo de comunidades tenemos que tener muy claro qué tipo de mercado estamos hablando cuando hablamos de oportunidades de productos ecológicos por ejemplo las mujeres más ricas más educadas de una clase media urbana digamos quizás sean un grupo meta increíble para estos productos un grupo meta muy bueno están preparadas están educadas tienen acceso a capital y recursos y pueden con un poco de ayuda acceder ahora cuando uno habla de mujeres pobres es otra cosa uno tiene que lidiar con los maridos con el mercado el costo del capital en esa situación o el retorno sobre el capital en un periodo corto va a ser muy distinto tenemos que pensar sobre cómo qué pueden invertir así que muchas veces esto recae de alguna manera en poner presión en las personas más vulnerables para que arreglen el cambio climático y lo que realmente queremos hacer es otra cosa es apoyarlos para que se adapten al cambio climático y mitigar los efectos por sobre sus medios de vida lo que queremos presionar es a las grandes compañías a las grandes multinacionales de todo el mundo en especial del norte del mundo para que ellos hagan esos cambios muchas gracias muy interesante se nos ha acabado el tiempo lamentablemente pero creo que ha sido un panel muy interesante muy interactivo las charlas con la caja de chat también entonces me gustó lo que se dijo por qué tenemos que preocuparnos por los proveedores de servicios financieros y la carga que les ponemos encima es muy interesante todo lo que han dicho hay un gran potencial de negocio ahí afuera y las mujeres están esperando por esos servicios que necesitan ha sido un querría contarle a todos que la conversación no termina por favor continúan escribiendo comentarios en el chat haciendo preguntas y vamos a ponerles un enlace al blog de Finequity para que lo miren con eso le agradecemos a Bárbara Traman Chitra y Mary Allen muchísimas gracias